Bueno familia, se acerca el miércoles. Qué difícil, qué difícil lo tenemos los del Barça. Porque los del Bayern ya sabemos, no hemos ganado nunca allí, lo tenemos muy complicado. Las sensaciones después del Betis no son buenas, pero escuchadme una cosa. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si el Barça lo consigue? Al final, es ganar un partido de fútbol que sí, que está complicado. Que lo sé, que lo sé. Pero dejadme que soñe. Hay que soñar, hay que soñar. En esta vida hay que soñar. Y en el fútbol puede pasar de todo. ¿Os acordáis de los seis goles del país intermedio? ¿Quién firmaba que el Barça iba a hacer la remontada? ¿Cuántas noches históricas, cuántos milagros históricos hemos vivido en Europa? ¿Y por qué no? Que sí, ya sé quién es Lewandowski, ya sé quién es Müller. Ya los conozco a todos, los conozco a todos. Creedme que los conozco a todos. Pero, ¿y el escudo del Barça? Y el escudo del Barça pesa, ¿eh? También. Entonces, hay que confiar. Lo tenemos muy complicado. Complicadísimo. Pero yo confío, y confío de verdad, en el milagro de Múnich. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!